Y ya me habituo, organizo el desayuno para mis hijos, para Giovanna, y bueno, después de eso, a la lectura, ¿no? Hago ejercicios antes de desayunar temprano, y la lectura, y la lectura pues también significa no solamente invoirse dentro del libro y la reflexión que ello te genera y te produce, ¿no? Sino también la lectura que hace de la realidad. Felizmente yo salgo con cierta asignidad a la calle, al mercado, a comprar unas cosas, y tienes otra lectura ahí, de cómo está la población. En muchos casos con desobediencia civil, en otros casos con inconductas, mucha violencia, y no hay pues la consistencia de cohesión social que tenemos. Y eso no solamente es atribuible a la que estoy en el sur, sino con mayor dramatismo en el país. Entonces, tienes otra lectura, ese aislamiento social está generando un distanciamiento cultural. Nos estamos clarificando entre que no somos una cohesión, no somos una nación, no somos un grupo integrado por diferentes lazos, sino por circunstancialidades efímeras. Una fiesta, una fenérico, una relación de orden religioso, muy anual, muy circunstancial, pero no estamos armando proyectos. Y eso es permanentemente conflictuante, molestoso. Duele porque la vida que has dedicado, Jaime, a Puno, y sientas que con tu trayectoria en diferentes espacios, al final no dé mayores resultados, indiferencia a nuestra población joven, y les encanto que eso bruce de dramático. Entonces, esas lecturas te agobian. Y obviamente tienes el otro fondo, ¿no? El de entrar a la lectura de los libros. Ahora, por ejemplo, ya está la expectativa de esos 50 años con Borges, que se lanza el día de mañana. Es una obra de Mario Vargas de Llosa sobre Jorge Luis Borges, ¿no? Y siempre ha sido un crítico Vargas de Llosa sobre Borges, pero parece que pasado el tiempo ya ha decantado también cierta madurez, cierta sensatez en uno de Vargas de Llosa, que ya lo admira y lo trata de género a Borges, que realmente es un maestro de la imaginación, de la palabra, y de armar argumentos, por muy descabellados, que fuera con inventiva, está bien. Es que siempre ha sido un reto intelectual. Volverlo a rever a Borges es rejuvenecer y recuperar muchas cosas que has leído antes y que también te producen nuevos espacios de alegría, de reflexión, no sé, revitalizantes, Borges. Entonces, esas son las lecturas, ese es mi cotidiano. Y siempre felizmente comunicándome con los amigos de Puno para conocer qué es lo que está sucediendo. Y apenas termine la cuarentena, irme a Puno para unos días y ver qué es las cosas que se están trabajando, ¿no? Sí, claro que sí. Hernán, amigo televidente, estamos conversando con un escritor, un periodista y un joven intelectual puneño de gran mérito, relieve en nuestro medio. Y creo que es importante formular, y las circunstancias me imponen formular esta interrogante, esta pregunta. La historia, el enemigo social, antropológico, cultural, folclórico, y todas las manifestaciones que están ligadas directamente al desarrollo y al bienestar de Puno se han plasmado ya en una publicación, en un libro integral, Hernán, que resuma realmente toda esta fortaleza de nuestra historia y el rito de presente y futuro. Sí, pues, yo estoy trabajando, no tardíamente, porque sabes que con el tiempo se cristalizan las ideas, se sedimentan, y entonces hay un proceso de decantación que te hace afirmar las cosas, y ya te pones la pasión, ¿no? La emergencia, que significa el documento inmediato y una historia urgente. Entonces, estoy trabajando el libro que va a tener en mi cálculo más pesimista, más de 500 páginas en formato grande, y que se llama El nacimiento de una pasión. Historia, la peripecia de la educación por uno de arte folclórico y teatro, y los encuentros, desencuentros, aportes, propuestas que ha realizado, en un contexto en que no es el tesoro descubierto que ahora está gozando la población juvenil de esas generaciones, sino de lo que fue el inicio, con un puno aislado en los años 60, donde no había las carreteras asfaltadas, donde ir de puno hacia desabotero o hacia zángaro significaba una jornada de todo un día con ciertas circunstancias de dificultades por la carretera, por la lluvia, por la rastrosidad del paisaje, etc. Y en ese tiempo donde había despeño, desprecio por la gente del campo, se consigue que los místiles, según decía José María Villegas, de gran calidad humana, que esto lo recuperen, que empiecen a bailar. Es un caso que genera, dentro del mundillo, un escándalo, pero que en Lima tiene la aprobación. Y entonces viene esta gran eclosión, el boom, en lo que no se logra en ningún otro lugar del país, que haya una fuerza expresiva. Esa es la historia que la estoy relatando, pero contrastando con el entorno y el contexto, porque en mi contexto, una historia institucional, exclusivamente por muy importante y fundativa, quiere decir, como la historia de Pafil, sino con textura, es lo que está sucediendo en su desenvolvimiento y cuáles son los acontecimientos culturales, políticos, económicos, que han generado una frustración. Y también cuáles son los malos manejos excesivos de hiperfolclorización que tenemos, con una presencia en mi concepto ominosa de la Federación Regional de Folclor y Cultura, y con una manera abusiva, desaprensiva, de grupos folclóricos de otras ciudades que no son de la ciudad de Puno, que están tergiversando y alterando la esencia pura de las danzas. Y donde tenemos también al ballet folclórico nacional de Lima, que sin ningún empacho, sin ningún sentido de historia y de cultura, desfigura las danzas puneñas, haciéndolas como muestra de bodevil, de burlesque, de show, de noche, de discoteca. Y entonces, sobre eso no hay ningún stop, ningún paralelo. Y entonces la historia de la Pafil está contestada con todo esto que hasta ahora estamos viviendo. Y espero que signifique y que muestre también un aplauso general para los más de 1.500 bailarines directos que han tenido la institución, las familias y los aportes que han significado una historia sazonada, pero en muchas circunstancias. La mejor vestimenta la teníamos hasta el año 78, después la donamos a una institución, volvimos a tener vestimenta, y esa es otra jimis parte de la vestimenta, no se ha restablecido del todo, pero hemos continuado en una cohesión que yo llamo, Jaime, una consanguinidad puneña, no por la sangre, sino la consanguinidad por el amor a Puno, por la pasión que tenemos por nuestra tierra, y que todos los zapacitos, y las zapacitas, porque somos un denominativo de esa institución, nos queremos, no solamente por el afecto que tenemos entre nosotros, sino por nuestro amor a Puno, donde hemos demostrado en el escenario de teatro, del coliseo, siempre pasión y vehemencia, y bueno, calidad expresiva, ¿no? Sí, Hernán, tú no solamente en los últimos años, usted es limitado a plasmar vivencias a través del cuento, la novela, la narrativa, la poesía, la interpretación social, sino a través de una serie de publicaciones, por ejemplo, se me viene a la memoria en estos momentos, esa gran revista que editaron ustedes los siete ciudadanos, páginas escritas, y otras publicaciones han plasmado opciones y alternativas, y propuestas para el desarrollo de Puno. Ha transcurrido el tiempo, y creemos que es importante ahora decir, ¿qué hacemos y por dónde empezamos para elaborar un plan estratégico de desarrollo? Porque no podemos seguir caminando a tientas, y simplemente con una vocación inmediatista, ¿verdad? Cierto, o sea, viene a haber ahí una propuesta de orden de plan estratégico de la cultura regional, donde los gobiernos locales asumen un rol más gravitante, no solamente el de apoyar alguna manifestación, carnavales, la fiesta de la canela, el tomado del dinero, etc., sino presupuesto orgánico y programático, y con ese presupuesto las municipalidades, articular junto con las direcciones nacionales desconcentradas de cultura, con el Ministerio de Educación, con inclusive el sector salud, que debe asumir salud, no solamente enfermedad, unas propuestas para mejorar la composición anímica, social y cultural de nuestra población, con visión a futuro. Esto es ambicioso, pero se trata de justamente sentar bases de una cultura que nos hace, que nos satisface, que nos haga provecho. Si no, vamos a estar siempre en el ping-pong. Es decir, una actividad cultural, ya, y pensando que lo cultural es exclusivamente artístico, no es así, lo cultural significa el modus vivendi permanente, pleno de todos nosotros, en las diferentes dimensiones donde se manifiesta el ser humano, es decir, en el arte, en la cultura, en la economía, en el desarrollo del barrio, ¿cómo es posible que tengamos hasta la fecha espacios abandonados para, improductivos para la agricultura? Entonces, todos esos proyectos deben estar armados con una creación de puneños y puneñas con visión a futuro. Y, que tenga posibilidad de armar el arte, yo critico en el libro y digo, Puno Capital de Focor, Puneño, ¿qué cosas se han hecho en estos últimos 10 o 15 años o más? Que sea, bueno, mucho más, ¿no? En más de 30 años, que se ha declarado Puno como Capital de Focor, pero no absolutamente nada, es un título reimbombante que ni siquiera nos llena de eufanía y de orgullo a los propios puneños porque lo tenemos como un remoquete. Bueno, somos Capital de Focor, pero no hacemos nada, ¿no? Hay propuestas, ni siquiera un coliseo cubierto para la ciudad de Puno, que esa ambición se está manejando desde hace 40 años, que no hay nada, no hay que ser concretado. Y otras ciudades del mismo antiplano no tienen 3 o 4 coliseos, claro que ninguno tiene un coliseo exclusivamente al Estado para las leyes artes, es decir, para las verrizajes de pintura, para las lanzas, para las exposiciones cinematográficas, para el debate, para hacer un liceo sobre fotografía, para hacer experiencias de diagramación cultural, etc. Es decir, no tenemos un entrenamiento, no estamos en una calisteña que nos permita hacer nuevos hombres, nuevas mujeres en el antiplano, no desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista de la expectativa espiritual que te genera ese espacio que es Puno, ¿no? Sobre, con el fomento de las autoridades, con la riqueza espiritual de todos los que tenemos, yo pienso que los monedos tengan un gran talento que se diluye a veces en las pequeñas domésticas, ¿no? Claro que sí. Hernán, estas vivencias, estas expresiones del camino vivido, ¿no es cierto? Estas sugerencias, estas alternativas, indudablemente, tienen que tener un común denominador para que se pueda plasmar a mediano y largo plazo. Creo que es importante también que tú nos puedas alcanzar un mensaje y la responsabilidad que le corresponde asumir a nuestra niñez y a nuestra juventud en los destinos de Puno y del país. Bueno, fundamentalmente necesitamos nosotros un replanteo del rol de nuestras instituciones culturales. No estoy hablando de las instituciones que dependen de algún sector de los partes del Ministerio de Salud, perdón, de los ministerios de Lima, sino de lo que hacemos. ¿Cómo es? ¿Por qué se ha frustrado tanto el proyecto del currículo regional de Puneño con ciertas autonomías? Porque se ha medio apreciado. Han entendido muchas manos en un plato que causan el debate y lo han desfigurado cuando se debería encontrar las bases iniciales prístimas de esa propuesta. Es decir, necesitamos lecturas adecuadas respecto de nuestra realidad. Si los puneños no amamos la geografía, no tenemos sentido para vivir en Puno. Y la geografía Puneño es la que uno debe vendirle culto, afecto y amor por la tormenta, por el frío, por la altura y en esa situación de rejecimiento y de reto enfrentarnos y crear nuevas propuestas, nuevas cosas. Es decir, hay que aprender a ser puneño y siempre hemos dicho con mis hermanos en ese trípode, ¿no? El ser puneño, aceptar que uno es puneño y sentir los retos de la geografía. El puneñismo, hacer cosas para los demás en Puno y la puneñidad hacer un decantamiento espiritual de propuestas que nos unan y que nos cohesionen a través de todo lo que se realiza en el nivel educativo, en el nivel de salud, en el nivel agropecuario, en el nivel de investigación. Es decir, una plenitud total, totalitaria desde el punto de vista integrador que nos facilite hacer Puno, tener proyecto Puno, buscar cosas que nos enaltezcan por encima de las que nos empobrezcan, ¿no es cierto? Entonces, la juventud tiene que empezar a mal a por mal. Y los currículos tienen que ser, ya lo dijo, hace más de 70, 80 años, casi un centenar de años José Antonio Encinas. La verdadera escuela no está en el aula, está afuera. Yo ya acuñé una situación con esa inspiración. Menos aula, más educación. Los niños tienen que salir al campo, conocer las griófitas, las piedrecillas que hay, todos los cantos robados que tienen la cantidad de hierbas que tenemos sativas, no nativas, sativas, es decir, con valores de diferente naturaleza y no conocemos nuestra realidad y pensamos que todo debe ser semente y ladrillo y estamos a espaldas del medio ambiente y entonces tenemos lo que dijo José Antonio Encinas, pues conozcamos nuestra geografía. O sea, vamos a ver de las piedras y de los valles qué clase de productos nativos hay, qué clase de piedras, qué clase de... Bueno, todo, vayamos también a la selva y nos integremos, ¿no? Es decir, un proyecto de largo alcance que significa reanimarlos permanentemente y nutriéndonos de Puno en vez de estar desnutridos y maldiciendo a Puno por la altura o por el frío o pensando que la incompetencia de gente profesional y funcional de Puno ya es un balón para la historia de Puno cuando no es así, que hay gente incompetente la hay en todas partes, pero no es sinónimo el mal profesional de que Puno es un territorio abandonado. Entonces, todos esos prejuicios deben descartarse. La idea central, Jaime, es construir Puno sobre bases diferentes. No sobre... Viene los últimos 20 años del gobierno regional que hay un puente, que hay un hospital, que hay un edificio, que hay una carretera, que son necesarias, pero no son prioritarios y las han puesto como el non plus ultra, lo principal que hay que hacer para resolver los problemas del aislamiento y de la pobreza. Es decir, hay una torpeza generalizada que les han permitido a la gente pillar. Entonces, la administración, ¿qué es lo que están haciendo las administraciones? Absolutamente nada positivo para las poblaciones, encariciéndoles a los sentimientos porque la gente ya lo que pide tiene una oportunidad de tiempo, no una torpeza. Hernán, definitivamente por este temperamento de análisis objetivo muy realista, motivo de tu permanente estudio e investigación, nos robustece a nosotros y a tu opinión pública, entendiendo que el desarrollo de una colectividad tiene que necesariamente tener un ropaje de participación colectiva de cada una de las instancias para desarrollarse como tal. Esta introducción es a una pregunta que enseguida te la plasmo. Puno ha tenido una participación directa también en todas las gestas orientadas a lograr la independencia del país, a lograr el fortalecimiento de su estructura como Estado. ¿Qué hacer de Puno y del país ante la proximidad del Bicentenario Nacional? Bueno, en principio pues cuestionarnos esa cuestión del Bicentenario es una fiesta me parece limeña, centrista, de una independencia ficcional, política, Jorge Basabria dijo aquí no tenemos leyes comunes y que nos hacen ser un país, etc. Pero el Bicentenario no nos ha traído absolutamente nada provechoso y es una ficción en una historia inventada. Tú sabes que al final la propia historia cuando repite situaciones fundamentales o no fundamentales como si fueran lo esencial, la piedra de toque del estado del país es bien complicado. O sea, vamos a hacer un Bicentenario con efemérides que le va a significar cierta factibilidad, cierta reimbombancia a las autoridades pero la población los pobres escolares van a salir a desfilar, van a haber cuatro o cinco discursos declarativos y el Bicentenario no nos ha traído absolutamente nada porque no hay vacios reales de peruanidad, de nacionalidad, de integración. en este Perú oficial hay más de 50 Perú diferentes, diferentes totalmente y en muchos casos antagónicos. Entonces lo que tendríamos que hacer es que yo no soy disociador, yo al contrario busco integración, busco afecto, busco lazos comunicantes entre la población pero lo que no te impide es el crítico. el Bicentenario no nos ha traído quizá los presidentes uno Rufino Echenique y un malamé y San Román otro héroe, etcétera, pero no más y después ha sido el rinconamiento la república aristocrática favorece la expoliación de Arequipa hacia Puno tiene la reforma agraria y la reforma agraria no resulta y no tenemos realmente a través del Estado nada y lo más grave, Jaime, es que con este problema de COVID-19 estamos volviendo una malsana y negativa centralización del ejercicio público en el país el detonante es la enfermedad es el COVID pero también el justificativo es la inoperancia delincuencial de las autoridades regionales de las autoridades de los gobiernos locales que no han hecho el que hace patria se resuelve las adversidades y además se convierte ejemplo de emulación para que la gente adquiera valores superiores pero si la autoridad delinque todo el mundo se siente con la capacidad de delinquir Hernán en la vida en el historial en el devenir histórico de la Pafir sino también se proyecta un cúmulo de manifestaciones y de convivencia social, económica política, cultural del departamento de Puno la historia no debe hacerle daño a nadie pero cuando en la historia ha habido gente que ha encubierto que ha ocultado que ha pensado hechos y magnificado por el detenimiento de la verdad hay que decirla esto puede generar urticaria resquemores molestias en las personas saludadas pero es parte de la historia y la historia conociendo la verdad no va a hacer daño a nadie sino nos va a mostrar también cuán buenos somos cuán generosos somos o cuán pérgidos y limitados somos como colectivo humano en Puno cuando ha habido esfuerzos y ha habido propuestas para mejorar las cosas como estas se han torpediado han disminuido en su potencial por justamente recedos y envidias o cuanto también en muchos aspectos han recibido espaldarazos esta historia es una historia interesante porque como te dije no solamente aborda la temática de la institucionalidad de quiénes fueron y cómo se hicieron y cómo se proyectaron desde la Pafi para fortalecer a la Pafi y engrandecer en algunos aspectos a Puno sino también qué es lo que pasaba mientras a Pafi crecía que era la Corpuno qué cosa era el desarrollo de las autoridades en las propuestas de crecimiento cómo estaba el ambiente de Puno cuando surge a Pafi y cómo está ahora y cómo son los concursos de Focor tan negativos que han distribuido yo te comenté alguna vez la danza folclórica en Puno ha desaparecido ni los propios campesinos ya hacen danza folclórica porque no dialogan no hay argumentos no hay entretenimiento hay línea hay triángulo hay cuadrado hay estructura de danza y lo mismo de las danzas de luces por culpa de qué del concurso auspiciado a troche y noche por la Federación Regional de Folclor la Federación es una hija de 100 cabezas porque cada representante de las instituciones mira su propio interés sea el barrio X sea el barrio Z sea el barrio de Perincejo de Mingano cada uno mira el asunto y se reúne en una asamblea para establecer normativas pero no para generar investigación ni siquiera para reaccionar frente a los estropicios que comete contra el folclórico de Puno el barrio Fulcónico Nacional que presenta bajo la conductura de retarlos en una forma sintetizador danzas de Puno totalmente traídas de los pelos y no hay quien entonces estamos convalidando de hacer pasando por bueno algo que es negativo y pernicioso entonces esta es la historia de la profil hay crítica hay análisis hay cuestionamiento hay propuestas pero en el tono más fraterno tú sabes que a veces decir la verdad con mucha contundencia es también muy doloroso para las personas que no sienten que la verdad les sea favorable entonces es una historia espero que esto salga ojalá para el 3 o 4 de noviembre el ministro de educación 1966 Carlos Cueto Fernandini el padre de mi papá y de Don Castro Vera con todo el elenco de Dalsalines de la Pafil en el Teatro Municipal de Lima y esa foto se pone así nomás en la fotografía de la Pafil 1936 sin decir quiénes son los protagonistas y sin analizar que está Carlos Cueto Fernandini entrando al escenario con un ramo de flores para celebrar una institución de folclor de Puno el propio ministro de educación que un logro que ninguna institución ha obtenido a lo largo de toda la historia entonces no se está haciendo una lectura adecuada del acontecimiento del contexto y del momento entonces esas y varias fotografías que muestran a varios protagonistas que a veces se pone la fotografía en los últimos libros que salen en Puno sobre danzas y no sé quiénes son los protagonistas entonces es de doble propósito también la lectura y la diagramación que nos va a llevar un tiempo concretar claro que sí así es en todo caso como no podía ser de otra manera ya comenzó a generar gran expectativa como siempre todos tus escritos tus publicaciones por la versatilidad la elocuencia la oportunidad la claridad y el mensaje que quedan cada uno de tus escritos y los documentos que pone siempre al servicio de nuestra colectividad Hernán no puede ser de otra manera un fuerte abrazo y nos sentimos una vez más sumamente complacidos de haber dialogado contigo tus palabras finales la pena de no poder estar a tu lado Jaime para mirarnos a los ojos sonreír y transmitirles un mensaje directo a la profesión que respeto admiro y quiero y a mi ciudad la condición de ser poneño a mí me embarga de felicidad de satisfacción a veces me enarquece como decía Borges el respeto de Buenos Aires te quiero tanto pero me causa y así o sea Puno yo llego a la central y soy colegio nacido en Puno y amo la ciudad amo su gente sus cosas y también a veces uno se pone impaciente por las cosas que suceden pero bueno cuanto me hubiera querido estar a tu lado Jaime abrazarnos saludarnos saludarla a Beatriz y sentir que tal vez cuando llego a las 3 4 de la mañana ese friacito que me cala me parece como si volviera a respirar y esa cuestión somática la necesito y es tan fructificante en mí que es necesario un gran abrazo Jaime gracias por la oportunidad muchas gracias y un saludo gracias